Buenos días, bienvenidos. PROMPERU les da la bienvenida a un seminario más del miércoles del exportador. En este, su formato Facebook Live. Este es el último Facebook Live que vamos a realizar durante este año. Para esta ocasión tenemos el tema de Marca Perú, una herramienta de promoción para una empresa exportadora. Antes de comenzar, quisiera que cada uno de ustedes me pueda comentar si tal vez ya pidió la licencia de Marca Perú o tal vez conoce a alguien que lo haya hecho. Pueden ponerlo en sección de comentarios aquí abajo. Asimismo, también quisiéramos saber si tienen alguna consulta relacionada a este tema. Vamos a tratar de responder todas las preguntas posibles. Bueno, sin más preámbulos vamos a dar pase a Dora Niken Guevara, quien trabaja en la oficina de estrategia de imagen y marca país. Dora, bienvenida. Gracias Sergio por la invitación. Dora, ¿nos podrías comentar cuál es la importancia de la marca país y cuáles son los beneficios que tienen las empresas al obtener el licenciamiento? Claro, te cuento un poquito y a los que nos acompañan a través del Facebook Live que la marca Perú tuvo un trabajo de casi dos años. Se empezó a trabajar en el 2009 y en el 2011 se lanzó a nivel nacional con el spot de Perú-Nebraska, el cual reunía a personalidades de distintos entornos de nuestro país. La finalidad de este lanzamiento era fomentar el orgullo peruano, que los peruanos nos sintamos orgullosos de ser peruanos de todo lo que teníamos para luego poder ofrecerlos a otros. En el año 2011 lanzamos la marca Perú en el extranjero con el spot Recordarás Perú, el cual se hizo en español de España, se tradujo a cinco idiomas y tuvo un alcance bastante, bastante importante, con lo cual ayudó al posicionamiento y al conocimiento de la marca Perú fuera. Entonces, este trabajo ha sido muy exhaustivo, hubo mucha etapa de investigación, de validación con stakeholders para ver qué sentían, qué transmitía la marca y todo este trabajo ayudó al posicionamiento de la misma, con lo cual vemos los resultados ahora. Tener una marca país ayuda a los empresarios a que su producto sea vinculado con la marca Perú y a todos los valores positivos y atributos que ésta posee. Muchas gracias, Dora, por esta breve explicación. Pero coméntanos, ¿qué es una marca país? Una marca país es una herramienta que ayuda a un país a poder aglutinar los valores que ella tiene, los atributos diferenciales que ella tiene frente a otros, para poder tener un posicionamiento claro en los mercados extranjeros, ¿no? En el mundo, los países trabajamos mucho por destacar dentro del resto, para atraer turistas, para promover inversiones y para ofrecer nuestros productos en el mundo. Tener una marca país fortalece mucho la presencia de nuestros productos en el extranjero. Listo, unos puntos muy interesantes, Dora. Pero nos podrías comentar, ¿quiénes pueden solicitar la marca Perú? La marca Perú puede ser solicitada por personas jurídicas, locales y del extranjero, por personas naturales con negocio, cuyos productos sean peruanos y que son comercializados tanto localmente como fuera de nuestro país. ¿Y cuáles serían los beneficios de obtener la licencia de uso de la marca Perú? La marca Perú, como les contaba, tiene un posicionamiento bastante fuerte fuera de nuestro país. Es ampliamente conocida y es referente a nivel regional de construcción de marca. Entonces, está altamente valorada. Y los productos o servicios de nuestro país que están vinculados con la marca Perú se suman a ese esfuerzo que hemos hecho desde PromPerú, en donde sus productos y servicios se fortalecen con el posicionamiento, suman a darle valor, a tener el valor que la marca país ofrece y a todos los atributos diferenciales que hemos trabajado desde PromPerú para poder solidificar nuestra marca. Es decir, se suman a un valor positivo. Ellos también son vinculados a los valores positivos que tiene la marca Perú. Exacto. Todos estamos vinculados a la misma marca. Entiendo que hay distintos tipos de licencia. ¿Me podrías comentar cuáles son los tipos de licencia de uso de la marca Perú? Sí. Mira, para solicitar la marca es de manera gratuita, es de manera online, a través de nuestra página web Perú Info. Tenemos tres tipos de licencia de uso. La de uso institucional, la de uso en productos y la de uso en eventos. En el caso de uso institucional, puede utilizarse dentro de folletería de la empresa, dentro de sus folletos informativos, hojas membretadas. En el caso de productos, productos que sean llevados fuera o comercializados también localmente, en sus empaques, en sus bolsas también y en eventos. En los eventos donde busquen, donde tengan como objetivo promover a nuestro país, ya sea a nivel de productos, ya sea a nivel de inversionistas o en atracción de turismo. Y siempre en la página web, la página web de Perú Info es muy activa y estamos en constante comunicación para que alguna consulta que tengan también a través de ahí se pueda hacer. Listo, Dora. Para las personas que recién se están conectando, les informo, estamos desarrollando el último Facebook Live de PromPerú, que es Marca Perú, una herramienta de promoción. Siéntanse libres de poner todos sus comentarios en la sección de abajo. Tenemos las siguientes preguntas de Stephanie Vilca. Su consulta es la siguiente. ¿Debo tener mi marca comercial registrada en Indecopy? Sí. Es importante que puedan tener formalizadas todas sus acciones. Dentro de los requisitos que nosotros pedimos está la ficha RUC de la empresa, está la licencia de funcionamiento, está también que no tengan, por ejemplo, registros en las centrales de riesgo, porque lo que buscamos es que las empresas que puedan llevar la marca Perú sean empresas responsables, ¿verdad? Entonces, sí es importante que puedan tener todo ese tipo de registros las empresas que solicitan. Genial, listo. La siguiente pregunta es de Jocelyn. Su pregunta es la siguiente. ¿Sólo los productos peruanos pueden llevar la marca Perú? Sí, tienen que ser productos nuestros. ¿Metamente peruanos? Sí. Listo. La siguiente pregunta es Nelson Vega. ¿En qué lugares se puede solicitar la marca Perú? Sí. La solicitud todo es vía la web de peru.info y toda la gestión es absolutamente gratuita. Ahí tenemos un mail también para algunas consultas que puedan tener a través de la web. Se suben los documentos que mencioné hace un momento y que también están especificados en la página web. En realidad, no es necesario presentarse en alguna oficina. En realidad, no es necesario porque todo está dentro de la web y en realidad es bastante amigable y fácil de identificar cuando ustedes ingresan a la web de peru.info. Listo. Sí, podremos entrar a detalle un poco más en ese tema. ¿Cuál será el procedimiento para solicitar la marca Perú? Claro. Como les decía, entran a peru.info. En la parte inferior es donde está la llamada para poder acceder. Ahí tienen que crear una cuenta con un usuario y luego van ingresando los datos que se le piden. Como ven en la pantalla, hay una ficha que es bastante amigable en donde van a estar poniendo cada uno de los datos que se le piden. Hay algunos documentos que escaneados se suben y pasan por un proceso de evaluación dentro del comité de la oficina de Estrategia de Imagen País. Y dentro de los siguientes 30 días, en el calendario, se les va a alcanzar una respuesta. Vemos que hay bastante actividad por parte del público que están preguntando. La siguiente pregunta es de Juliana Sotomayor. Un saludo, Juliana. Su pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para que se me otorgue la marca Perú? Sí. Los primeros son tener la ficha RUC de la empresa, tener la licencia de funcionamiento. Se le piden dos cartas de referencia de la trayectoria empresarial y no tener comentarios ni estar registrado en las centrales de riesgo de nuestro país. Listo. Acá hay una siguiente pregunta que es de Gretel Celis. Un saludo, Gretel. Su pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando se utiliza la marca País sin tener la licencia? Por ejemplo, yo soy exportador de ropa y pongo la marca País en mi etiqueta y en aduana me lo detecta. Muy buena pregunta. Es verdad. Eso es una falta. Si el producto está queriendo salir de nuestro país, SUNAT lo detecta y SUNAT retiene, digamos, la mercadería por un periodo de tiempo que esté estipulado en el reglamento SUNAT hasta que se pueda regularizar la licencia. Por eso es importante que puedan gestionar su licencia oportunamente. En realidad, es bastante fácil el que puedan ustedes acceder a la marca Perú. Como les digo, es un beneficio que les ayuda a sumar valores positivos hacia su marca. Entonces, el trámite es sencillo. Poder tenerlo puede durar 30 días, pero tenemos comités que funcionan dos veces al mes. Entonces, podría estar a veces un poco antes, pero no es necesario correr el riesgo de estar con mercadería lista para embarcar y no tener la licencia. En realidad, sí es bastante importante que la puedan tener, porque hemos tenido casos en donde no ha sido de exportaciones, pero en presencia local, en el mercado local, y se le alerta a la empresa de una primera llamada en donde se le pide que haga el retiro de la marca en sus productos hasta que lo tenga de manera formal. Entonces, es mejor evitar ese tipo de contratiempos y poder gestionar su licencia de uso oportunamente. Sí, listo. Vemos que el público está participando bastante. Para las personas que recién se están conectando, estamos desarrollando el último Facebook Live, que el tema es Marca Perú, una herramienta de promoción para una empresa exportadora. La siguiente pregunta es de Celia Q.J. Su pregunta es la siguiente. Una empresa extranjera, pero con productos peruanos, ¿puede solicitar la marca Perú? Sí, también puede hacerlo. Como decías hace unos momentos, tienen que ser productos peruanos. Si es una empresa que está en el extranjero y está importando productos de nuestro país, sí hay un trámite en el que se le puede otorgar el uso y está estipulado en la página web de Perú Info que les comentaba y mostramos en pantalla hace un rato. Sí, bueno, Dora, hemos visto que se han creado varias marcas sectoriales en el tema de PromPerú. En base a toda esta arquitectura de marcas como Superfoods, Café del Perú, ¿nos podrías comentar cuál fue su objetivo de la creación de estas marcas sectoriales? Claro. Nuestra marca Perú tiene lanzada desde el año 2011. Entonces es una marca que durante el tiempo que tiene transcurrido hasta hoy ha desarrollado muchas acciones para su difusión, para su posicionamiento en distintos mercados y ha crecido mucho. De la misma manera, se presentaron productos importantes para nosotros, para nuestro país, que deberían ser identificados. Vimos a nivel estratégico que era necesario aglutinar las características favorables y los beneficios que tienen este tipo de productos para que se puedan identificar con una marca. Una marca sectorial. Una marca como Cafés del Perú, una marca como Superfoods, que agrupa 39 productos diferentes de nuestro país, en donde con estrategias diferentes puedan presentarse en mercados foráneos. Tenemos mercados importantes para ciertos tipos de productos. En función de la estrategia comercial, lo que se pretende es usar esas marcas para promocionarlos. Siempre, siempre acompañados de la marca Perú. Porque finalmente la marca Perú es la que ya construyó una trayectoria, es la que está muy bien posicionada en otros mercados. Entonces, una marca sectorial como Superfoods, acompañada de la marca Perú, crea un valor muy potente. Y a los productos peruanos nos ayuda a posicionarnos en un sector. Como decías tú, está Cafés, un sector muy competitivo, pero en donde nuestro país está haciendo y logrando muchas cosas buenas a través de todas las secciones comerciales que estamos trabajando. Sí, evidentemente son dos valores muy importantes, dos marcas que trabajan en conjunto, en sinergia. De hecho, una pregunta frecuente que puede ser por parte de las empresas es que, por ejemplo, soy una empresa exportadora. ¿Cómo podría ser para participar con la marca Perú en las plataformas de promoción comercial, ya sea ferias, ruedas o misiones comerciales? Claro, en este caso lo que tendrían que hacer es buscar la asesoría del Departamento de Desarrollo Exportador, donde tienen planes para cada uno de los sectores, en donde tienen actividades, en donde ellos llevan a empresas, que cumplan ciertos requisitos y características que se les da a conocer a ellos y puedan ir a las ferias, a presentar productos, a misiones, como tú bien dices, en donde puedan promocionar sus productos, acompañados de la marca Perú. Sí, efectivamente. Bueno, vemos que hoy tenemos más preguntas de nuestro público. Para las personas que recién se están conectando, este es nuestro último Facebook Live, que el tema es Marca Perú, una herramienta de promoción. La pregunta es de Violet. Violet, buenos días. Su pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mínimo de tiempo de antigüedad que la empresa debe de tener para solicitar la marca Perú? Dos años. Dos años. Mínimo dos años que debe de tener. La siguiente pregunta es de Cindy Mas. Su pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la entidad encargada de regular la marca Perú a nivel local? Desde PROMPERÚ somos los encargados de velar por el buen uso de la marca, por estar en contacto con los licenciatarios. Dentro del programa de licenciatarios, una vez que ya han pasado el proceso de evaluación, se les otorga la licencia de la marca, nosotros lo que debemos hacer es validar el uso que están haciendo. Nosotros recibimos diariamente materiales, folletos, afiches, invitaciones que realizan nuestros licenciatarios en donde usan la marca Perú. Nosotros desde la oficina de PROMPERÚ lo que hacemos es revisarlos, aprobarlos antes de su difusión o impresión y en todo caso sugerirles algunos cambios donde podamos corregir el uso. Por eso es importante que cada pieza que los licenciatarios trabajen sea revisada por nosotros, por PROMPERÚ. Y como les digo, si hay algo que corregir, nosotros incluso hacemos una propuesta para aminorar los tiempos de ejecución e impresión. Entonces trabajamos estrechamente con los licenciatarios apoyándolos en ese sentido. Listo, genial. La siguiente pregunta es de Fernando Velázquez. Su pregunta es la siguiente. ¿Por qué es necesaria la licencia de funcionamiento como un requisito? Ya que una empresa de servicios que trabaja a puerta cerrada no lo requiere. Ok, ese es un caso muy puntual, muy oportuna la pregunta. Es verdad, es verdad. Hay las cartas de referencia, es un aval también importante. Y empresas que brindan servicios donde de repente no tienen un local comercial, ahí tenemos un caso muy particular donde lo podemos tratar a nivel ya personal. Sí, porque es verdad, ha ocurrido en algún momento. Y en esos casos se les puede solicitar algún otro documento que pueda dar la formalidad del servicio que está haciendo esta empresa y que quiere solicitar la marca Perú. Listo. La siguiente pregunta es de Franco Fassé. Buenos días, Franco. Su pregunta es la siguiente. ¿La marca Perú también aplica para servicios turísticos? Sí, claro. También aplica. Como les contaba, en la plataforma de la web de Perú Info están los tres tipos de uso. Y uno de los objetivos de los que solicitan a la marca Perú es que promuevan las exportaciones, las inversiones o la atracción de turistas. Entonces, una agencia de turismo también está habilitada para que pueda pedir la marca. Ok, listo. Dora, ¿podríamos recapitular los puntos que hemos ido viendo desde el comienzo? Claro. Bueno, hemos hablado de la historia de la marca que empezó en el año 2009 el trabajo, al 2011 el lanzamiento, con la finalidad de que todos los que nos acompañan entiendan cómo se construye una marca. Que es un trabajo que se hace por etapas y es un trabajo bastante arduo para poder lograr un posicionamiento. El trabajo de la marca Perú nos ayudó a que en el camino tengamos también el programa de licenciatarios. El programa de licenciatarios cuyo objetivo es que las empresas que desarrollan servicios o tengan productos se vinculen a la marca Perú y así fortalezcan su presencia en otros mercados. Y bueno, también hemos hablado del paso a paso de cómo conseguir una licenciada, ¿no? Sí, listo. Una última pregunta por parte del público. La pregunta es de Juan. Su pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de licenciamiento? Tiene un proceso máximo de 30 días. Como les contaba también, trabajamos por etapas durante esos 30 días. Entonces, es probable que alguno tenga una respuesta antes de, pero como máximo son 30 días. Listo, 30 días. Bueno, con esta última pregunta damos por finalizado el miércoles del exportador en su formato Facebook Live. Bueno, no sin antes agradecerte, Dora, por el tiempo que nos has brindado acá para poder estar acá en el Facebook Live. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con los seguidores de la página de Perú Oficial un poco más sobre nuestro programa de licenciatarios e invitarlos a la página de Perú Info y al programa de que se licencien, ¿no? El programa de licenciatarios. Listo. No se olviden de servirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, que se encuentra en la parte de abajo. Asimismo, también invitarlos a la próxima semana del miércoles del exportador, que va a ser la clausura. Estamos cumpliendo 20 años de los miércoles del exportador, así que los invitamos este miércoles, donde van a haber muchas sorpresas. Va a haber un seminario, un meet-up en relación al comercio electrónico en Taiwán y China, a cargo de dos funcionarios de PromPerú. Y asimismo, también invitarlos a que puedan conocer un poco más de los servicios que estamos brindando este año y también de cara para el próximo año. De igual forma, en la parte de abajo se encuentran nuestros canales de atención, el canal presencial, que es en Avenida Jorge Basadre, 610 San Isidro, el contact center, que es 604-5601, o, si no, también por el correo electrónico. Cualquiera de esos tres canales podemos atender todas sus consultas relacionadas a exportaciones. Bueno, me despido y los esperamos el próximo miércoles en la clausura del miércoles del exportador. Hasta luego.